Bueno, pues ya estamos terminando. Qué lástima, qué penilla. Vamos con la última charla de la sala A. Os voy a presentar a Tristán Elosegui, que cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing digital. Es una de las personas más influyentes del marketing digital de habla hispana. Tenemos el honor hoy de tenerla aquí, compartiendo su conocimiento con nosotros. Fundador y consultor de marketing en Matridiana y profesor y conferenciante internacional desde 2010. Lleva ya unas cuantas conferencias a sus espaldas. Tiene cuatro libros publicados, tiene un podcast, su blog personal y, bueno, a ver si me lo pinchan para poderles saludar. Hola. Hola, Tristán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. No te conocía. Igualmente, igualmente. Igualmente. ¿Qué tal? Bien, aquí ya un poco triste. Es la última de la última. Ya se nos acaba, sí, sí. Pues nada, voy a dejarte aquí con toda la gente que tenés aquí esperándote. Recordar lo de siempre, las preguntas en los últimos cinco minutitos de la charla. Yo os dejo con Tristán, que nos va a dar una guía de marketing en tiempos del coronavirus, que nos va a venir muy bien a todos. Adelante, Tristán. Pues nada, pues encantado. Y nada, encantado también a todos los que estéis viendo, asistiendo a este evento virtual. Que vamos a ver si es la última charla, a ver si terminamos arriba o terminamos abajo. A ver si lo consigo terminar bien y que termine poniendo una guinda al evento en esta sala. Añadir a la presentación, simplemente que ya no son cuatro libros, el cuarto lo había publicado en septiembre, sino que en estos días de aislamiento, pues no se nos ha ocurrido otra cosa, porque lo he escrito con José Gómez Orrilla, el escribir un nuevo libro que se llama Marketing de crisis, en el que lo que pretendemos es, bueno, pues es más o menos, digamos que esta charla echa libro y es guiar a las empresas en este confinamiento, salida, inicio de crisis, post-crisis y demás, pues tener una guía que les vaya inspirando y llevando de la mano por las diferentes fases que deberían de pasar para definir, analizar lo que ocurre, definir la mejor estrategia y ser capaces de implementarla para salir lo mejor posible, lo más reforzado posible de esta crisis. Pues siendo el coronavirus, siendo como está la situación en muchísimos sectores y muchísimas personas a nuestro alrededor, pues hemos decidido que, de momento en eso está publicado, bueno, está publicándose, estoy dándole a refrescar a Amazon como un loco, pues lo he publicado esta mañana, pues de momento con el e-book vamos a donar un euro por cada incendio a una ONG que ayude a las personas que han sufrido por esta crisis, ya sea con cuidados, o sea con alimentos, o sea con ropa, o sea con asistencia de la manera que sea, y estamos hablando con dos unejes grandes, con Caritas y con Cruz Roja, y bueno, estamos pues montando todo rápidamente y espero que nada, que en unos días, pues ya en unas horas el e-book ya esté disponible en Amazon, ya debería estarlo, estar en breve, y ya os molestaré y me oiréis por ahí por redes sociales hablando de esto, pues bueno, buscando un poco de ayuda para que la recaudación de este libro sea lo más alta posible. A nosotros al final, con el precio del e-book y sacando un euro de ahí, nos queda prácticamente nada, ¿no? Céntimos a dividir entre dos, con lo cual obviamente esto no es una forma de una búsqueda de ganar dinero, sino de ayudar a la gente, y en este caso pues con dinero contantisionante para darles pues alimentos, servicios, atención o lo que le haga falta, ¿no? Recomendaros que nada, que nos conectemos a través de redes sociales, tenéis ahí las, puesto Twitter e Instagram, que son las más comunes para eventos, pero obviamente estoy presente en LinkedIn y estoy presente en Facebook y eso ya os animo a que me conectéis por ahí, tanto por ahí como por el blog, que es tristanelosil.com y nada, me puedo decir las dudas que tenga sobre la charla o sobre cualquier tema, ¿vale? El resto de temas no os comento porque ya me han presentado y así vamos al lío y tratamos de cumplir los 23 minutos que me quedan incluidas las preguntas para terminar en todo lo alto este evento. Pues bien, lo primero, creo que debemos, no sé, no sé vuestra experiencia, ¿no? Pero yo a nivel personal, pues este encierro, este confinamiento, todo lo que hemos estado viendo por la televisión, lo que hemos leído de internet y tal, pues es totalmente, no sé, parece una película de ciencia ficción, ¿no? Parece que es algo irreal, pero es tan real como la cantidad de muertos que ha habido en España y en todo el mundo, ¿no? Y esto nos ha llevado por esta curva, ¿no? Que publicó Pilar Jerico en el país, MontoCom, pues hace tres o cuatro semanas, que lo que representa es una adaptación de las fases del duelo por las que pasamos todos cada vez que tenemos un disgusto grande, un disgusto gordo en la vida, ¿no? Que sea el fallecimiento de un familiar o sea algún tema de trabajo o sea cualquier cosa, ¿no? Y ella lo que ha hecho es, Pilar Jerico, lo que ha hecho es adaptarlo a las fases que ya pensaba que por las que íbamos a pasar, ¿no? Primero hay un virus en China, bueno, esta no va a estar muy lejos, aquí esta no va a pasar y luego ya empezamos a pasar por la rabia de, oye, ¿por qué no nos han tomado medidas antes? ¿Qué nos va a pasar? Y poco a poco vamos, llegamos a lo más hondo de esa curva, ¿no? De ese pozo en el que después de ese miedo y todo lo que hemos pasado, pues llegamos a ese punto de tristeza, de yo no controlo aquí nada, estoy un poco a la merced de los acontecimientos y ¿qué hago, no? Pero a partir de ahí, pues poco a poco nos vamos haciendo a la situación, vamos mejorando nuestro estado de ánimo y vamos teniendo nuevas habilidades, vamos ganando confianza y finalmente, pues si Dios quiere, pues acabamos esta crisis por encima del punto inicial, ¿no? Que es, oye, pues he aprendido algo y soy más fuerte, no ha pasado lo que me haya podido pasar a mi alrededor, pues las experiencias tan bestias, pues cuando las conseguimos pasar nos suelen hacer más fuertes, nos suelen salir reforzados, ¿no? Y estas, me sirvió mucho este artículo para basar el libro que hemos comentado y para ver cómo las empresas y cómo los proyectos y cómo las cosas que vosotros estáis poniendo en marcha, pues han podido pasar por unas tapas similares, ¿no? Y habéis podido empezar a decir, bueno, Dios mío, no arranco o me quedo en la calle o qué ha pasado con mis clientes. Otros que les está diciendo fenomenal y que al revés, el combinamiento, pues ha puesto a su postura una oportunidad, pero vamos, generalmente, para la mayor parte de los negocios, pues ha sido un freno muy importante y muchos de ellos tan importante que han tenido que cerrar. Y entonces, bueno, digamos que esos negocios se han pasado por esta curva y quien ha conseguido pasar a ese punto más bajo debe ser reforzado, ¿no? Pero para eso hay que formarse y hay que prepararse para que esa costa arriba, esa salida hacia ese aprendizaje, hacia esa nueva forma de ser, pues, o nueva forma de ver las cosas, pues salga realmente y seamos nosotros reforzados, ¿no? Así que como conclusión de esto, de esta primera diapositiva, es que tenemos que avanzar, que lo bueno es que sabemos que esto es un proceso, que vamos a pasar por todas las fases, que creo que este tipo de ejemplos y el hablar con gente nos ayuda a identificar en qué momento estamos, si estamos, obviamente ya no estamos en la izquierda del todo, ¿no? Pero si estamos en la parte de miedo o tristeza o ya hemos empezado a subir o, bueno, si os queremos, arriba del todo, ¿no? Ya fuertes y a tope, pero saber en qué fase estás y qué es lo que viene detrás te ayuda mucho a tener un contexto y a saber, oye, pues, hasta dónde te llega el agua, ¿no? Si te llega hasta la cintura, hasta el pecho o hasta el cuello, ¿no? Y entonces lo que tenemos que tener claro es que hay que avanzar, hay que ser fuerte, hay que dejar de preocuparse y hay que empezar a ocuparse, ¿no? Y, bueno, esta ha sido un poco nuestra situación durante todo este coronavirus, ¿no? Pues, metiditos en casa, paralizados por el miedo y estaba ahí como un poco agarrotados, yo creo que estamos como noqueados, ¿no? Como que nos hemos pegado un puñetazo y a ratos estamos más lúcidos y a ratos estamos noqueados y creo que hay que pasar de esta fase de estar paralizados por el miedo a una fase en la que decimos, oye, pues, todo el mundo está paralizado, la mayor parte de la gente está con problemas, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer para saltar esa precera llena de gente preocupada y paralizada y saltarme una precera con menos gente o sin gente en la que yo pueda hacer dos cosas, ¿no? En la que yo me prepare para darse salto y llegue a esa precera donde vea oportunidades. Desgraciadamente, incluso en esta crisis que está siendo y ha sido tan tremenda, aun en esta crisis tan potente, hay oportunidades para quien la sabe, para quien sabe, no tanto buscarlas, ¿no? Sino para quien sabe mirar con ojos de oportunidad, para quien sabe ver un poquito más allá y tener esa tranquilidad. Que es muy difícil de hacer, que es muy difícil de entretener, yo lo reconozco. A mí es el primero que me cuesta un montón. Pero hay que tener esa tranquilidad para saber ver qué es lo que tengo que hacer para salir, ¿no? Y vamos a ver un poco qué son los comportamientos hemos visto durante esta crisis. Pues, por un lado teníamos a las empresas que han dicho, oye, se para la actividad, ya no se vende, paramos el marketing y nos quedamos aquí bien paraditos. Vamos a cortar costes, ERTEs y todo tipo de cosas, ¿no? Y que ha sido la gran mayoría de la gente, ¿no? La precera, esa precera llena de precios, ¿no? Y por otro lado hay empresas que lo que han dicho es, bueno, han pasado ya por la curva, han llegado al punto medio y quieren subir. Y dicen, oye, hay que prepararse para esta salida. Si las cosas han cambiado, yo tengo que prepararme para hacer las cosas de manera diferente. Y cuando esto empiece a mejorar, ya tener esa inercia inicial que me permita salir andando, ¿no? No corriendo, porque obviamente en la situación es la que es, pero me permita salir andando para recuperarme lo antes posible, no perder el año y haber detectado esas oportunidades que me permiten hacerlo, ¿no? Entonces, durante este aislamiento que estamos, pues que si terminamos o no terminamos, depende de las ciudades fase 0, fase 1, tal, y estas en Canarias, pues, más adelantados. Una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que todas las comunidades autónomas, menos Cataluña y no sé si había otra más, todo el mundo ha dicho que a fase 1. Lo cual, bueno, y Canarias que ya se sabía, ¿no? Me parece una locura, no sé si todo, de la parte de Madrid. Sí, el querer salir tan rápido, obviamente hay que recuperar la economía, pero yo creo que acelerar demasiado puede ser, puede suponer un frenazo más fuerte, ¿no? Y, pues, bueno, durante este aislamiento que no sabemos si va a durar, cuántos días más va a durar, al menos el estado de alarma va a durar otros 15 días más, por lo menos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que desde marketing podemos aportar, no? Esas empresas que están paralizadas, empresas que se quedan como en la foto, ya que os he puesto, que me hice muchas gracias al encontrarla, pues, dicen, oye, si no vendo, no hago marketing. Pero, claro, esas empresas son las que equiparan marketing con promoción. Pero los que habéis, sabéis algo de marketing, habéis leído por menos, tenéis formación o trabajáis, trabajáis de marketing, sabéis que hay marketing, las 4 precios famosas, pues, además de la promoción, pues, tenemos el producto, tenemos la distribución con el place y tenemos el precio. Entonces, podemos hacer cosas para mejorar nuestro producto y adaptarlo a nuestros clientes. Podemos hacer cosas para mejorar nuestra distribución. Si ya tenemos distribución para hacer venta online, también mejorarla y si no la tenemos, ¿cómo podemos modificar ese producto para hacerlo, digitalizarlo al máximo posible y distribuirlo? ¿Y qué podemos hacer con el precio durante el aislamiento y preparar para ver lo que podemos hacer después del aislamiento? Además de dar un repaso a los 4 pilares del marketing, obviamente aquí en 20 minutos no me da tiempo de desarrollar esto como lo hemos podido hacer en el libro, pero ya sabes que es una idea de todas las patas que podemos tocar, ¿no? Además, en otro área podemos poner en marcha proyectos que tenemos pendientes. Podemos hacer una matriz de atractivo-esfuerzo, no sé si la conocéis, ¿no? De mucho atractivo-poco atractivo, poco esfuerzo-mucho esfuerzo y ahí vamos situando los proyectos estratégicos en función del atractivo y del esfuerzo. Y, obviamente, los que son de menor esfuerzo y mayor atractivo y que están alineados con mi estrategia, con lo que yo quiero hacer para salir de la crisis, son los que vamos a atacar en primer lugar para que nos ayude precisamente a salir de la crisis, ¿no? Ya sea a nivel estratégico, con el propósito de marca, o ya sea a nivel de procesos web, de optimización de todas esas web que tenéis, de todos esos e-commerce, de ese proceso de venta hacerlo lo más fácil posible, toda la ayuda que tienen al cliente que necesiten, cómo montarla y ofrecerla a los clientes, cómo mejorar los contenidos, cómo mejorar la ayuda contextual, cómo mejorar todas esas cosas que seguro que habéis estado hablando durante estos 3 días tan intensos de WordPress, ¿no? Y, para mí, una de las cosas más importantes es, si ya es importante que seamos capaces de acercarnos a nuestros clientes, seamos un proyecto personal, seamos una media empresa o una media empresa o una grandísima, pasada la crisis, pasada la crisis, pasada el confinamiento, lo que nuestros clientes buscan es apoyo, es cercanía, es un motivo de contactar con nosotros como empresa más allá de nuestro producto, más allá de nuestro servicio. Tienen que notar que detrás de la marca hay personas y que hay un motivo más allá de las ventas que guía la existencia de esa empresa. Y eso es la definición, así resumidamente, de lo que es el propósito de marca. Entonces, si antes era importante, imaginaros a día de hoy lo importante que es no ver las grandes empresas, como el ejemplo, pues, en España, la icónica Zara, Inditex, las cosas que han hecho o ejemplos más pequeños como PC Componentes o, bueno, un montón de empresas, ¿no? Imaginamos esas empresas que han hecho este esfuerzo por sus empleados, por sus clientes y por la sociedad. Imaginamos cuál va a ser la percepción, la mejora de la percepción y la cercanía que van a sentir los clientes de esa marca cuando se empiecen a abrir las tiendas. El cambio va a ser brutal, ¿no? Pues, en nuestros pequeños proyectos, medianos o grandes, podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Yo, como digo yo, poner el corazón delante, encima de la mesa y a partir de ahí ver qué es lo que hacemos para ayudar a la gente. ¿No? Siempre que ayudes a la gente, la facturación y las cosas y los beneficios y las ventas van a venir después. Si ponen las ventas antes, está pasando hasta histérico, haciendo ofertas, bajando precios y queriendo venderlo antes posible, que es totalmente comprensible, pero lo que vas a hacer es tirar los precios de preciar tu marca y que tus clientes preciban, pero lo que quieres de ellos es solo su dinero. Y tal como están las cosas, que la gente va a estar justa de dinero y lo que necesitas ayuda, pues, estás tirando piedras con todo tu propio tejado, ¿no? Y, por supuesto, es el momento, con todo este análisis que hagamos, de definir la estrategia que nos guíe para salir de la crisis. Esta es la metodología completa, ¿no? Son un montón de pasos, desde que analizas la situación, defines perfiles de audiencia, objetivos, el posicionamiento de tu marca con ese propuesto de marketing que hemos definido, el plan de marketing, que es la combinación de los medios pagados, propios y ganados, para ejecutar esa estrategia y para conseguir los objetivos que hemos planteado, el plan táctico, que es la bajada de cada uno de los verticales y de esta estrategia, como la bajo a Google Ads, como la bajo a SEO, como la bajo a contenidos, como la bajo a redes sociales. Y, por último, y englobándolo a todo, el plan de medición. ¿Cuáles son las métricas que describen mejor en mi Workplace, en mi e-commerce, en el proyecto que yo tenga, que describen mejor esas fases de acercamiento a hacer a compra de mis clientes? Como hacen primeras, segundas, visitas, terceras, y van dejándonos pistas en forma de microconversiones en nuestro site. Y, por supuesto, las conversiones finales en forma de venta, pues, tenemos que ser capaces de medirlas para saber cuánta gente estamos siendo capaces de atraer, cuál es la calidad de ese tráfico en cuanto a su intención de compra y cómo somos capaces o no de accionarlos para que pasen de fase de compra y nos compren. Esto, bueno, para que os hagáis una idea de esto en clases presenciales, pues, lo doy entre 10 y 15 horas, todo el proceso completo. Aquí os lo he explicado en minuto 15, pero para que os hagáis una idea un poco de la visión global. Entonces, ¿cuáles son los pilares que deben de soportar nuestra estrategia de marketing y nuestro marketing durante la crisis? Pues, primero, que el marketing debe ser algo de dentro a fuera y de menos a más. Tenemos que empezar por la gente que tenemos más cerca. Si es un proyecto individual, pues, será por la familia, pues, si es proyecto, ya seis varios. Primero por los empleados, por los socios, después por los clientes y después por la comunidad. Y siempre en este orden porque nuestros empleados, nuestros socios, nuestros compañeros son los que van a dar la cara, los que tienen que estar mejor preparados de cara a los clientes para transmitir esa cercanía, esa transferencia y esa honestidad de cara a los clientes. Y, por último, ocuparnos de la comunidad. Uno dice, por último, no ocuparnos, además, para la comunidad, pero en este orden. Tenemos que adaptar nuestra propuesta de valor a la nueva situación y aumentar la digital. Nuestros clientes han cambiado sus necesidades, las circunstancias han cambiado y el digital está hacia arriba. Entonces, ¿cómo somos capaces de, si ya somos digitales, de hacerlo mejor y, si ya somos medio digitales o muy poco, de orientarnos lo máximo posible al digital transformando nuestros productos? Tenemos que definir cuáles son los posibles escenarios post-coronavirus, post-aislamiento y las estrategias más adecuadas. Vamos a definir cuáles son las mejoras en los procesos para aumentar esa resiliencia, para aumentar esa capacidad de, cuando vengan los próximos golpes que vendrán por el coronavirus o por otra cosa, seamos capaces de no quedarnos tan parados y en esa curva, pues, llegar a la parte baja lo más lo antes posible y empezar a subir lo antes posible y prepararnos para lo que pueda venir. Como resumen de, bueno, tiene sentido dirigirnos a nuestros empleados, a los clientes, porque customer-centric y tal, que es como lo habéis oído 20 veces, ¿no? Pero si lo ponemos en contexto con la anterior crisis comparable, que es la de 2007-2009, este es el gráfico del retorno de inversión de los inversores de aquellas empresas que invirtieron mala redundancia en la experiencia de usuario durante la crisis. Obviamente, el valor en bolsa bajó a la bestia, pero pasada la crisis subió y ganaron hasta 3 veces más en comparación con las empresas que no invirtieron de esta manera con sus empleados y con sus clientes. Con lo cual, porque tiene sentido o porque es rentable para la empresa, yo os lo recomiendo que lo hagáis y que lo pongáis en práctica, ¿no? El segundo punto es que tenemos que ser más humanos y más cercanos, ¿no? Utilizar los canales de atención directos e indirectos para mantener, para cambiar esa, pasar de hacer atención al cliente, de contexto cuando me hablan, a contacto proactivamente y me preocupo por la salud, por el estado, por las necesidades reales más allá de mi producto, de mi cliente. Y esto es lo que me va a hacer más humano y más cercano, me va a hacer más feliz y como consecuencia va a hacer que mis clientes conecten mejor conmigo y nuestra relación sea más fuerte y más duradera en el tiempo. Y, por supuesto, más rentable que también, obviamente, pues también necesitamos que lo sea. Y generar, como decía, generando confianza por medio de la ayuda real y la aportación de valor. Tener en cuenta que si ya eres un e-commerce, pues, bueno, pues ya era vuestra única tienda abierta. Si tenéis negocios que tenéis presencia física, hasta el día de hoy es la única tienda abierta. Entonces, imaginaros y pasado el desconfinamiento, la escalada, no va a ser la única, pero va a ser la carta de presentación principal, ¿no? Ahora el digital va a tomar mayor levante todavía porque vamos a pasar unos meses en el que la gente le va a costar ir a las tiendas. A lo mejor va mucho al principio para reponer lo que sea o para cortarse el pelo o para ponerse de mechas o de todas esas memes que había por ahí durante el confinamiento. Pero luego, si lo pueden hacer por digital, en primera opción lo van a hacer por digital, ¿no? Que a pesar de las ganas que tengamos, por medio de ahora que pueda pasar, ¿no? Entonces, hay que cuidar las cosas al máximo detalle. De nuevo, en estos 3 días, habéis tenido que ver 50 cosas para que esto suceda. Ver a nivel de productos, qué productos va a necesitar mi cliente, si los tengo disponibles, si este producto lo puedo adaptar a las necesidades de durante el confinamiento y después del confinamiento. Como decía antes, ¿cómo puedo mejorar la distribución y reducir los plazos de envío? ¿Cuál va a ser mi política de precios durante el confinamiento y después del confinamiento? A ver si se ocupa de no vencerme a la tentación y tirar los precios y ver si además con esos costes extra que tengo, si los aguanto, si esa aportación y esa ayuda que voy a ofrecer compensa ese mantenimiento de precio y me ayuda a mantener el margen y a soportar todos los costes extra, hay que darle mucho a la cabeza y hacer números, ¿no? Y ver que todo lo que tengo en mi e-commerce funciona perfectamente, ¿no? Y nuevamente, pues, aquí no hablo más porque no hablo nada porque habéis hablado de esto a tope, ¿no? Y ver cómo no puedes revisar los canales de atención, cuidado del cliente y ver los protocolos, nuevos canales, etcétera, etcétera, ¿no? Como punto número cuarto, ya es el cuarto de 5, ya voy preparando para las preguntas que podéis tener y para los coordinadores que están por atrás ahí como lo pues dando, recogiendo preguntas. Pero no os vamos a olvidar de lo físico, ¿no? Hablábamos de qué sería de WordCamp si los eventos físicos, ¿no? Que tenemos que vernos, que tocarnos, que tomar más siendo latinos y tal, pues, necesitamos tomarnos cervezas juntos y ya después de confinamiento, cuando estamos todos ya más sanos, llevo todo un día el miedo, la preocupación de la pasado, pues, toganos 20 abrazos, ¿no? Y las tiendas, los negocios de retail van a seguir siendo muy importantes y no muy importantes, sino pieza fundamental de los ingresos, del trabajo de los empleados y de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir el cambio, la evolución del comportamiento de consumidor desde que estaba encerrado? Empezaba a interactuar con nosotros, empezaba a ir a la tienda, empezaba a combinar la tienda con el e-commerce, volvió a la tienda, pero se dejó una parte de nuevo interés en la parte digital. ¿Cómo van a cambiar todos esos procesos? Y cómo ser capaz de generar ese tráfico on y off y no y aprovechar el tirón del digital, pero sin perjudicar las tiendas físicas, ¿no? No hay menos a un extremo en el que de tiendas físicas nada y lo que hacemos es cerrar, o sea, pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Y perjudicar a nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver cómo somos capaces de evolucionar. Y ver cómo, como decía, pues, llevar el tráfico de lo físico a lo digital y lo digital a lo físico, que es lo que realmente tiene que ser, ¿no? Que es lo que realmente estamos todos acostumbrados o, por lo menos, todos los que estamos en este tipo de eventos, pues, estamos más acostumbrados, pero la gente, el resto de los humanos, pues, no tienen tanta facilidad de cambio, no son tan mixtos, ¿no? Como podemos ser nosotros. Y ver toda esa experiencia del cliente con esos cambios, cómo hacerla que sea espectacular, ¿no? Cómo hacer que aprovechemos este bache para mejorar ese punto al máximo posible. Y como último punto de esta base, estos son los 5 bases de toda una metodología y de todos los canales. Se pueden hacer millones de cosas más, ¿vale? Pero estoy destacando aquellas cosas diferenciales con respecto a todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Publicidad online, pues, ¿por qué no utilizar la publicidad online, todo lo que tenemos de retargeting, de remarketing, del real-time meeting, de los fanes, de todas las cosas que tenemos, no solo para vender, sino utilizarlas para hacer comunicación? También un impacto pagado que consiga hacer una comunicación más humana y más cercana y consiga que un cliente se sienta más apoyado, tiene tanto mismo valor que un impacto que lo que consigue es una venta. Porque a día de hoy, primero va, como os decía antes, el cuidado de esa gente y el acercar y el recuperar su confianza después de esta tremendísima crisis que estamos pasando, ¿no? Tenemos que complementar las ventas con, como decía, bueno, con esas comunicaciones para generar confianza, para no repetirme y ajustarme el tiempo, y aprovechar para reforzar la marca y su propuesto más allá de las ventas, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento con el propuesto de marca, ¿no? Al principio de la presentación. ¿Cómo ese uso de los medios que antes lo hacíamos para todos aquellos que han añadido un producto al carrito o todos aquellos que han hecho la configuradora de productos o todos aquellos que han hecho X o Z, vamos a aprovechar a poner una oferta? Pues, vale, podemos seguir haciendo eso. Pero, ¿qué hacemos más arriba, no? ¿Qué hacemos en las tapas previas del proceso de compra para generar esa confianza y que nos lleve más hacia abajo, hacia la compra, a clientes que confíen más en otros y que finalmente nos recomienden y tengamos una relación más duradera con ellos, ¿no? Bueno, pues, aquí termino. Hay 59 clavados, clavados, clavados mi contenido con un pequeño mensaje de ánimo. Me gustó mucho esta foto, ¿no? De cuidar al mundo, de cuidarnos a todos unos a otros y de ser buena gente. En el fondo lo somos todos, pero parece que cuando trabajamos y salimos a la calle nos ponemos todos unos egoístas y vamos a lo nuestro. Y creo que este toque de atención tan fuerte que nos han dado, pues, nos sirve para darnos cuenta de que se vive, con muchísimo menos y que lo importante es que tienes al lado y no tanto esos objetivos que nos impone a más la cultura y la sociedad que la gente que está cerca y la felicidad de todo el mundo. Así que, nada, pues, muchísimas gracias. Doy paso al moderador y a las preguntas. Y, como he ido antes por ahí, encantado me pasar a la sala de espera, digamos, de post-evento para las preguntas que hagan falta. ¿Qué tal, Tristán? Muy bien, la verdad que al final te has liado, te has liado, te has liado tú y te han dado a las nueve porque teníamos los diez minutillos para emprender. Ya, 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 es que al final me he dicho, ups, son menos diez y me quedan, me quedan, me quedan un montón. Y he dicho, bueno, mira, pues me ajusto por lo menos. No te preocupes, te voy a pasar algunas preguntillas que nos han hecho en el chat y ahora te vas a la sala de Zoom y la gente se marcha para allá y allí ya chacáis tranquilamente un rato, ¿vale? Perfecto. A ver, tengo aquí una de Carmen Pérez que nos pregunta, a ver si me la pinchan, que está, si crees que el marketing online se va a ver beneficiado después de esta crisis, después de que muchos negocios offline se hayan dado cuenta de la importancia de estar en internet. Totalmente, totalmente. No va a ser un cambio de la noche al día, ¿vale? Igual que no pasó al principio de digital, cuando yo empezaba de vamos a vivir en una página web, no va a ser de repente todo digital y todo ahí y tal, pero sí que es el toque de atención para que esa transformación digital de la que se habla tantísimo sea forzada, o sea, o sea, se le meta una marcha más y todo vire más todavía de digital. Por tanto, los que nos dedicamos al digital, pues no es que vayamos a forrarnos ni muchísimo menos, ojalá, ¿no? Pero lo que vamos a tener es más trabajo y mayor continuidad, ¿no? Creo que es una oportunidad que debemos saber aprovechar, pero siendo cabales, las cosas bien. Tenemos también otra de Mario Noe Castillo, que preguntaba, a ver si me la pone Nido por aquí, preguntaba, ¿qué recomiendas para la omnicanalidad con el cliente? Uf, esa es una pregunta que me da para otra ponencia entera. Pues resumidita, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Sabía que la bronca me caía, pero le digo, bueno, al menos me ajusta a la hora. O sea, la omnicanalidad va de dos cosas, muchas más, pero de tecnología y de personas, o de personas y de tecnología, de tecnología para ser capaces de reconocer a nuestro cliente a un mismo nivel en cualquiera de los canales que se trate, que no es lo mismo que multicanalidad, que omnicanalidad, no lo explico para no olvidarme, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y lo otro es hacer que ese proceso on y off sea lo más redondo posible, como hablaba en la ponencia, para que los clientes, para que el proceso on, off, off, on, sea circular y sea totalmente natural, no sea forzado. Y eso, pues, al final es la tecnología, la implantación en el punto de venta y creo que una parte importantísima de usuarios acostumbrados a ese manejo digital y tradicional. Bueno, el resto se irá metiendo, pero creo que es el que le va a pasar todavía un tiempo. Bueno, y la última que te pincho del jefe, hay mogollón de preguntas que os invito a todos ahora a que os paséis con el azul. Yo hago clac y me meto en el... Y charléis, porque tenemos que hacer el cierre de aquí, el tema de los sorteos y demás. Y esta es bastante interesante con todo el tema que estamos viviendo de la pandemia. Pablo nos pregunta que cómo podemos prever, prever es muy difícil, pero bueno, de alguna manera, tú como experto, cómo podríamos prever cómo será el escenario post-coronavirus para definir estrategias de marketing a medio plazo. Pues es muy difícil prever, o sea, es difícil prever en una situación normal, en una situación post-coronavirus es una locura. Pero sí es verdad que tenemos que hacer escenarios y tenemos que... Y nos vamos a confundir, no vamos a acertar, nunca hemos acertado con los escenarios, menos ahora, ¿no? Pero tenemos que plantearnos dos o tres alternativas y planes para esas alternativas para poner en marcha el plan que más cercano esté al escenario que toque, ¿no? Lo que yo creo que es que hay que hacer es prepararse para lo que pueda venir. No prepararse pensando en ya tengo un plan, lo tengo controlado con este plan, me va a ir todo perfecto. Porque eso no sucede, porque la vida no es así. Entonces, hay que prepararse para ser capaces de adaptarnos a lo que venga. Y eso, pues, lo que habéis mirado es el vídeo de la presentación y, bueno, muchas más cosas, ¿no? Y ver cómo somos capaces de preparar nuestros procesos y de prepararnos financieramente y de prepararnos a nivel de producto para ser capaces de ir, pase lo que pase, ser capaces de poder pivotar y salir para adelante. Ojalá tuviese la respuesta, ¿no? Como estaría, estaría mismo en las Canarias que están en fase 1 tomando el sol y cervecita rica, ¿no? Aquí en Madrid va a estar complicado el asunto. Va a estar complicado por lo menos una semana o dos semanas más tranquilamente. Y, además, creo que tenemos que no tener demasiadas ansias que, bueno, dos semanas más, pues, dos semanas más. Y es mejor eso que no salir ahora corriendo y dentro de tres semanas otra vez cerrados y ahí sí que nos vamos a la corra. Yo creo que no igual que tú, que... Hay que ser súper responsable y transmitirse a la gente porque un segundo corte sí que nos mandará por ahí, por no ser bestia en un evento público. Bueno, pues, Tristán, muchas gracias. Tengo un montón de preguntas. Yo me cambio ahora mismo al... Sí. Me voy al Zoom ahora mismo y... Y allí charla es un ratillo. Y, nada, que muchísimas gracias por cerrar con nosotros aquí y formar parte de la WordCamp España Online, ¿vale? Y un placer conocerte. Encantado, encantado. Ese enlace que me pasaste al principio, ¿no? En donde esperábamos. Sí, el de... En el email lo tienes, que es un enlace, ¿no? Te lo mandaron por email, que tienes la sala del Zoom. La sala A. Tienes que ir a la... Vale, perfecto. Pues, voy para allá. Ahora mismo nos vemos. A vosotros. Encantado. Hasta luego. Chao. 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 Chao.